¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal de Igo Parduches y les traigo un nuevo video más para el canal esperando que les guste, esperando que les agrade. Pues bien amigos, es este juego tipo RPG que se trata de entrenar policías estos campos de adiestramiento son donde pasan estos oficiales para adiestrarse contra la delincuencia hay que tratar de subir todos los niveles que se puedan para así obtener más y más monedas para seguir avanzando en el juego. Ahorita por ejemplo tengo tres áreas desbloqueadas las cuales pues trato de invertir con más que pueda de monedas aquí por ejemplo al traer elementos me requiere bastante monedas que son cuatro millones así que hay que esforzarse un poquito más. Como ustedes pueden ver el campo de adiestramiento es bastante grande y acabándose de entrenar nuestras unidades pues se van a ir en estos vehículos a combatir a esos delincuentes. Pues bien amigos espero que les haya gustado este corto video no olviden suscribirse al canal, por mi parte es todo. Me despido, nos vemos hasta el próximo video.